Estuvo conformado por maestros de la Facultad de Derecho, maestros de la Facultad de Pedagogía, maestros de la Facultad de Sociología, maestros de la Facultad de Administración y de la Facultad de Apuntaduría y tendremos la idea de seguir trabajando como comité. Ahora sí vamos a tener un año para el siguiente foro y además para otras ideas de trabajo, otras redes de trabajo que tenemos. Muchas gracias con su atención.